y hay muchos que parten hay muchísimos que parten a nivel de españa hay muchísimos atletas de gran renombre que prácticamente dividen el entreno algunos dicen pero es que entre los dos veces al día tengo más gastos calóricos no divide es un entreno en dos si tu entreno dura una hora y media divides 45 45 o una hora o media hora vale esto te va te va te va a ayudar a concentrarte mejor en los músculos por separado pero parece que tener tiempo y ser profesional vale prácticamente yo como más he desarrollado es de esta forma el día de piernas los lunes entrenaban los femorales los cuádriceps gemelos por separado la espalda por un lado y el viseado ven por otro hacía el pectoral y el crisis por la mañana y el miércoles hombros y el jueves otra vez repetía yo fue cuando más más crecí más densidad y más alto tuve en mi carrera en mi carrera profesional pero es un tema de concentración en un tema de concentración a qué te refieres mental si has dicho te va a ayudar a concentrarte más pero también hay una fatiga por hacerlo todo en una sesión no no porque eso tiene que estar bien 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 enfocado y estudiado y analizado prácticamente tienes que tener un tiempo de descanso entre 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 sistemas entre series entre entrenos perdona entonces por lo tanto si tú tienes una cantidad de energía para un momento dado tú eres capaz de entrenar durante una hora y aplicar toda esa energía para un músculo tener un descanso de entre dos y tres comidas entre medio para volver al gimnasio poder enfocarte al máximo a ese músculo secundario ese entrenamiento por ejemplo de bíceps por la tarde va a ser mucho más efectivo aparte de que vas a crear dos veces 22 entornos anabólicos va a haber dos momentos en el día en el que la sensibilidad a insulina va a estar alta y dos veces al día donde te vas a suplementar efectivamente un sistema que se siga a nivel profesional vale la semana de carga se entrena más pero para que para cargar más tú quieres cargar más entre no tres veces al día pero después de entrenar o sea tus tres batidos con 200 gramos de carbohidratos y tu kilo de patatas va a cargar más entre las más carga más pero siempre tienes que intentar comer más calorías de las que quemas porque porque aumentas tres veces la sensibilidad a la insulina hoy en día que queremos a culturistas con una hipertrofia terrible increíble el músculo lleno de glucógeno increíble gracias a aprovecharse de la sensibilidad insulínica y de la insulina pues partió los esquemas un poco claro es que prácticamente ya el principio de individualidad de cada persona es totalmente diferente bueno si cada uno pero vamos a ver efectivamente claro si tú me preguntas raúl bueno bueno pero es que cada uno es que cada uno tiene su objetivo cada uno tiene su objetivo a mí me pregunta raúl y por qué no ha seguido profesionalmente porque no ha ido cinco veces al metro limpia porque no puedo no puedo tener el descanso que tenía antes yo igual que todos me meto en internet veo vídeos pero yo he estado 11 años viajando y he estado todos los días yendo al powerhouse a unas horas y visto entrenar uno y otro y dicho esto no es lo que es esto es la realidad la realidad de un culturista en vivo y en directo delante es otra es otra prácticamente que todavía hay algunos que lo mismo entre eran muy muy pesados y vídeo utilizarán a nivel de cualquier culturista profesional pero prácticamente es un culturista profesional no se puede jugar el partirse y el problema del entrenamiento pesado pesado es que te partes yo cuando practicaba heavy duty y nunca tuve una rotura fuerte pero si roturas pequeñas de pectoral femoral triste dorsal prácticamente le cogí pánico le cogí miedo le cogí miedo la técnica que más me gusta de aplicar el respaldo hoy en día cada uno lo aplica bueno patrick tour el que más lo aplica porque también la técnica que más aumenta la sensibilidad a la insulina y a la hora de tomar un carbohidrato pues entreno para aumentar la insulina o tomar insulina es cuando más efectiva es después de un entrenamiento con respaldo la sensibilidad es enorme muy fácil algo muy fácil muy fácil coge un peso en el que vas a llegar a una repetición 10 vale próxima al fallo esto lleva unos 40 segundos de tensión si es verdad que ha llegado al fallo no porque tus fibras musculares hayan cansado sino porque tu nivel energético no puede más porque si tú reduces peso sigues a que se por lo tanto te habías parado porque tu nivel energético se había acabado vale pues en este caso en vez de descendente por eso el respaldo la descendente son las las dos sistemas que más se aplica hoy en día y prácticamente valen para lo mismo pero respaldo es más cómodo porque no tienes que quitar peso entonces prácticamente lo que hace una vez que llega a esas 10 repeticiones próximas al fallo descansa entre 10 15 20 segundos dorian le gustaba aplicar también esta técnica sueltas la barra o apoyas durante 15 o 20 segundos lo justo para aprovechar un poquito de atp pero el músculo no se recupera tan rápido como sistema energético vale vuelves a coger la que notas notas que la barra pesa más como si te metieran peso pero nunca te para ese quemazón llega un momento en el que ha reclutado todas las fibras musculares con pequeños picos de descanso en el que te ha ayudado a recuperar energía y tener una reclutación mayor entonces es hoy en día lo más utilizado el patritur milo hany rambo todos todos y yo yo y yo en cada ejercicio yo cuando si a mí me gusta vale muy bien te detallo bajo mi experiencia me gusta hacer tres secuencias que es una secuencia lo siguiente que viene de la repetición primera por ejemplo ejemplo práctico le metes un peso que sabe que vas a llegar las 10 repeticiones próximas al fallo al fallo las primeras son calentamiento aproximaciones una vez que llegan a ser 10 repeticiones al fallo descansa 10 segundos y hacen la primera secuencia y se queda en 8 en 2 menos descansa 10 o 15 segundos y vuelve a hacer 6 o sea 10 8 6 te voy a poner un ejemplo práctico llegan las extensiones y vas metiendo peso y descansa tu minuto dos minutos tres minutos entreno convencional 10 repeticiones al fallo mete más peso 8 repeticiones al fallo mete más peso y la última 6 repeticiones entrenamiento convencional esa última de 6 sabes que te la juega pero en cambio si te quedas en la de 10 descansa 10 o 15 segundos le vuelves a dar a 6 8 descansa 10 o 15 segundos le vuelves a darle 6 en lo mismo ha llegado a reclutar las fibras musculares internas sobre todas las fibras tipo 2 a b o 2 a que son las que más cantidad de mios fibras tienen sin la necesidad de tener que haberle metido la aplique la para la placa entera de discos con riesgo de lesión que también te puedes lesionar por eso hoy en día la técnica respaldo es la más llevadera honey rambo le gusta la aplica aplica realmente puedes ver como él ha ideado un poquito a forma de marketing siete series con descansos de no más de 20 o 30 segundos bueno aplícalo como quiera dice descansos 10 segundos y para otros músculos descansos entre 15 y 20 segundos me encanta respaldo de esta forma al no tener que meter tanto peso o sea para inducir en las fibras de potencia no sobre entrenar tanto el sistema nervioso si yo con un entrenamiento convencional que voy a hacer pecho cuatro ejercicios de tres seres cada uno haciendo de 10 8 y 6 con los pesos máximos yo el jueves no puedo el sistema nervioso aniquilado pero si me quedo dos series más arriba utilizando respaldas vas a ver como el como este como el respaldo ayuda a mantener el sistema nervioso más fresco digamos que el respaldo es el método antiguo de toda la vida que se ha empezado a implementar hace cinco años en el mundo profesional porque es el que más actualizado está y el que te llega te lleva a llevar a ese punto de hipertrofia máxima sin tener que arriesgar arriesgar tanto punto no lo de más vueltas y es una técnica del heavy duty y es más yo y de un respaldo que lo llamaba secuencial heavy duty que es el heavy duty vale una cosa que hablemos del heavy duty heavy duty heavy duty patentado y registrado pero yo ver nada lo sabe que vamos a ser hoy heavy duty mi heavy duty un heavy duty secuencial en el que sólo voy a aplicar respaldo no voy a aplicar forzadas ni descendentes claro que te agarras prácticamente coges una prensa llegas a 10 12 repeticiones descansa 15 o 20 segundos la vuelves a coger a veces echábamos huevos y hacemos cuatro secuencias o sea 10 8 6 y 4 prácticamente parece que cada secuencia parece que te han añadido dos placas encima esa sensación te da pero porque porque verdaderamente se están se están las fibras musculares se están se están cansando no es que el respaldo el respaldo recoge los tres puntos clave tiempo bajo tensión estrés metabólico y la aceración muscular punto la serie gigante método de toda la vida de dios de hace 70 años que pasa que en boga eso lo que pasa que hubo un poco hay una intercesión en el que no se aplicaba el entrenamiento pesado pero hoy en día incluso el mil o incluso mil usar se aplica primero un entrenamiento pesado heavy duty como lo llama y después serie gigantes muy difícil el respaldo hacer lo mismo y no tienes problemas la descendente prácticamente es lo mismo llegas al fallo no es lo mismo porque en este caso interviene más las fibras tipo 1 vale que son las que más poder de nivel sarcoplasmático tiene pero no ser comédicos vale entonces tú llegas al fallo una repetición y lo que hace es que va reduciendo el peso por muy rápido que vaya te va a llevar segundos quitar el peso y esos segundos es el tiempo que está estipulado vale para que se recupere un poquito de atp entonces por eso el respaldo al final es lo más lo más fácil para uno mismo porque no tiene que salir de la máquina o de la prensa o del aparato es muy cómodo por eso india es el más seguido sobre las velocidades la velocidad de ejecución efectivamente ahí están las leyes la ley de geneman que es la secuencial sea prácticamente o sea prácticamente si yo levanto yo levanto un peso del 30 por ciento de una rm vale ya sabéis que lo que se busca en el culturismo es manejar un peso del 80 por ciento de una rm vale si yo levanto el 30 por ciento y me pongo a hacer repeticiones llegará un momento que no pueda con la botella que esto solo a serie gigante por eso veía a grandes culturistas con pesitas muy pequeñas que se le caían porque es porque prácticamente ha reclutado todas las fibras muscular del cuerpo la ley de geneman se va reclutando fibras tipo 1 tipo 2 tipo 2 hasta que se reclutan todas el segunda ley de newton la velocidad la potencia prácticamente si yo con mi cuerpo para hacer este movimiento las fibras tipo 2 no intervienen pero sin ningún peso yo aumento la velocidad ahí entran las fibras tipo 2 a veces es mejor entender el porqué de las cosas que aplicarte un sistema no tienes que hacer esto no entiendo un poco entiendo un poco que una serie válida de 10 repeticiones no es la que cuenta de repeticiones sino la que te mantiene 40 segundos bajo tensión de esto se trata un poco porque hay gente que coge 10 repeticiones últimamente en mis seminarios internacionales lo pongo una barra para dice venga 10 repeticiones y cuando cuento 15 segundos 15 segundos porque porque no aplica la ley universal real de una serie de 10 repeticiones que son 40 segundos que el cansancio endocrino del sistema nervioso no es el mismo de un entrenamiento pesado energético es fosfágeno pero efectivamente es que claro a ver a ver vamos vamos claro es una sentadilla 250 kilos y te da vueltas al gimnasio tienes que tirar al suelo tenemos tenemos que analizar que el dolor producido por el estrés metabólico de un ácido de un alto ácido elástico ese dolor no es indicativo de de nada básicamente eso lo manejar un peso pequeño muchas veces eso es el dolor es insoportable pero no es indicativo de hipertrofia muscular ninguna si una pequeña hipertrofia es sarcoplásmica pero no funcional no usar cómeras en la lentitud pero es lo mismo si trabajas lento produces un estrés metabólico mayor mucho ácido elástico y al final lo que lo que te para no es el músculo lo que te para es ese sí el sistema energético que te ha dejado de funcionar entonces yo eso o sea prácticamente no estamos incidiendo en lo que prácticamente sobre el sistema de benfato prácticamente sobre mi creencia claro simplemente si estás lesionado está claro que por tienes que hacer tienes que hacer eso pero si es verdad que ese entrenamiento está claro que no se va a asemejar un cuerpo culturistas a más en la vida sin un cuerpo muy fino muy pequeño de 70 a 75 kilos efectivamente esas fibras hipertrofias hipertrofia sarcomérica pura lo dudas para un cuerpo pequeño de poca masa muscular si lo veo bien y luego también hay que pensar que el empato está rotado genéticamente hombre está lo muy impresionante